¡Hola mi querido Libra! ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper súper bien. Mi nombre es Milet Falcone 8, tu traductora angelical. Y estoy aquí con los angelitos dispuesta a traerte estas buenas noticias, eso que quieres escuchar. Y pues vamos a continuar. Amor, salud y dinero para ti. El día de hoy para tus próximos días. Vamos a ver que tienen tus ángeles que te quieren dar ese mensaje que tu alma quiere escuchar el día de hoy. Y dice así. En el amor para los que tienen pareja, mi querido Libra, los arcángeles te dicen que... Nuevos comienzos en la relación. Viajes, salidas, son cosas que tienes que hacer para reconstruir tu relación. Tienes que expandirte, tienes que manejarla de otra forma. No la puedes llevar como la has llevado hasta el día de hoy. Tienes que hacer cambios como si fuera una relación con una persona totalmente diferente. Pero esto lo tienes que hacer tú. Tú tienes que empezar a dar estos cambios. Lo que tú veas que se puede mejorar en la relación, tú tienes que mejorarlo. Tienes que dar la propuesta, pues. Dar la propuesta y empezarlo a hacer. Porque si la otra persona no lo ve, ¿cómo la otra persona va a dar el cambio? Por eso lo ves tú, para que tú lo des. Entonces, usa la lógica de la vida. Así la vida te pone a ti a ver este cambio. Es que tú eres la persona correcta para hacerlo. Tú eres la persona indicada, el líder de la relación en esta situación. Venga, mi querido Libra, tú puedes ayudar a mejorar esta relación muchísimo, muchísimo más. ¿Vale? Y dice así. Vamos a continuar con los que no tienen pareja. Y están buscando una parejita. Te dice, hay mucho trabajo. Y en el trabajo puedes encontrar la noticia de que hay una persona que le gustas mucho. Ahora sí puedes ser una alma gemela tuya. Pero no tienes que correr. Tienes que ir paso a paso observando los errores que has cometido anteriormente. Y que no te vuelvan a suceder. Tienes que casi anotar y decir, ¿qué fallé en la otra relación? Ah, hice esto, hice esto, hice esto. Y ahora no los voy a acometer en esta relación. Y es así como puedes comenzar un amor bonito con esta persona del trabajo. Porque yo veo aquí almas gemelas. Entonces va a ser algo inspirador, motivador. Y que te va a llenar el alma totalmente. Y yo lo veo estable. No va a ser algo para poquito rato, ¿eh? Yo veo que esto va para largo plazo. Pues enhorabuena, mi querido Libra. Si tú estás en esa vibración y ya encontraste a esa persona del trabajo con la cual hiciste clic. Pues enhorabuena. Espero que se cumpla. Ahora vamos con tu salud. Y tus guías te dicen que no te culpes por el pasado. ¿Por qué a veces en la salud te empiezan a decir cosas emocionales o mentales que debes hacer? Porque esas cosas mentales te van a ayudar a tu salud mental y igual a tu salud física. Si tú estás bien mentalmente, estás bien físicamente. Y si no, pues vas a estar mal de salud. Por eso te dicen el motivo por el cual te puedes estar sintiendo mal. Dolores de espalda, cansancio, no dormir bien, dolores de cuello, en la columna. Todos esos dolores pueden ser porque te estás echando culpas o te estás culpando por muchas cosas. De lo cual el enemigo más fuerte que tenemos somos nosotros mismos, mi querido Libra. Tú ya lo sabes. Y una forma de no ser nuestro propio enemigo es exactamente así. Es no culpándonos. Y si algo está en nuestras manos, iré a hacerlo. Y si ya no podemos hacer nada más, no nos queda de otra más que soltarlo. No podemos estarnos machacando mentalmente todo lo que no se hizo como nosotros hubiéramos querido. También, por otra parte, te dice que de salud vas a estar bien y vas a estar mejorando. Pero es verdad que tienes que, fíjate lo que te dicen, compartir más con personas medicina, con personas batería, esas personas que te llenan tus pilas de tu corazón y que te hacen sentir bien contigo mismo. Que acabas de platicar con esas personas y te sientes feliz y no con esas personas que te roban tus energías, que te hacen sentir mal y que terminas de platicar y te sientes peor. Tú sabes cuáles son esas personas que te quieren, que te aman y sobre todo aquí me dice que amistades de hace mucho tiempo, amistades del pasado. Y el que tú conectes con ellas también te va a ayudar a sentirte mejor. Necesitas compartir y sentirte mejor. Buscar la alegría. Eso es tu tarea para la salud, para tu salud esta semana. Buscar, conectar con personas bonitas y conectar con tu alegría. Con tu alegría, nata, porque eres una persona muy alegre. No es tu naturaleza estar triste, no es tu naturaleza estar preocupado. Si estás preocupado y triste, estás bien desequilibrado, mi querido Libra. Hay que hacerte limpiezas, tómate una consulta conmigo para hacer esa terapia, esa meditación, esa limpieza y recomendarte todos esos baños que te puedes hacer para liberarte y limpiezas. Vamos a conseguir, que diga, vamos a continuar. Si quieres conseguir mi número de WhatsApp, está aquí en la descripción. Vamos a continuar ahora con la economía para los que tienen trabajo que vienen para ustedes. Anímate a esta nueva oportunidad, sigue tu intuición y si tu intuición te dice que esa es una buena probabilidad, no necesitas preguntarle a nadie. Sigue adelante en busca de tus objetivos. Te viene abundancia, te viene amor, pero sobre todo mucha abundancia, mucha economía con estas nuevas ideas que están llegando a tu corazón que debes aprovechar en tu empleo o en tu próximo empleo o en tu segundo empleo. Para quien no tiene trabajo y está buscando, los arcángeles te dicen que ya no te pongas el pie, ya no estés en contra tuya, déjate avanzar, no busques estar mal, estar sin economía. O sea, hay que cambiar esa mentalidad, hay que hacer más positivo, ser positivo es gratis y trae ganancias. Ser negativos lo pagamos caro con nuestra vibración, con nuestra mala energía y con mala suerte. O sea, no nos conviene ser negativos, hay que pensar positivo que nos trae ganancias. Y sobre todo dice, equilibra tus emociones y en cuanto tú te sientas bien contigo mismo va a empezar a fluir ese trabajo. No ha fluido porque has estado pensando en muchas cosas y vibracionalmente no estás bien, no estás concentrado en tu abundancia. Pero cuando tú arregles eso y digas, ¿sabes qué? Me permito ser feliz, me doy permiso de abrir mi abundancia y de ser feliz, es cuando va a llegar toda tu abundancia. Porque veo que varios libras lo están haciendo, lo están aplicando en este momento de su vida. Y les digo que va a ser súper, súper productivo y te veo que llega ese trabajo de tus sueños para ti, mi querido Libra. Pues así sea, este es tu año, aprovéchalo, ya estamos casi, casi en el último trimestre de este año de Libra. Pues vamos a continuar mi querido Libra con los siguientes signos, espero te haya encantado, te mando un abrazo grande, fuerte, te quiero mucho, te amo. Espero que los arcángeles te sigan llenando de toda su alegría y motivación para que no te haga falta nunca, nunca. No olvides pedírsela al arcángel Jofiel y al arcángel Chamuel. Ellos son los principales que te van a estar ayudando con estas cosas. Y suscríbete, déjame tu like, déjame tu comentario bonito si te gustó, pero sobre todo compárteselo a las personas que tú quieres para que se queden con este, con su bonito mensaje. Mi nombre es Milet Falcone 8, tu traductor angelical y nos vemos hasta luego. Gracias por ver el video.